Tema de actualidad. Tema de actualidad. Acá enseñamos Tema de actualidad. No hay recuerdo a su risa de niño como ayer. Adolescente vuelvo hoy a descubrirte en mi canción. A renacer en el silencio de la flor. Los chistes absurdos. Adolescente tierno contando las últimas monedas. En el bolsillo le cuidaron y me dejabas el sabor. Mi cigarrillo de la tarde que moría lentamente con el sol. Pero adolescente en algún lugar te estás. En el canto de la lluvia te puedo respirar. Con tus manos blandas hacia el barco de papel. No hay recuerdo a su risa de niño como ayer. Adolescente vuelvo hoy a reencontrarte en mi canción. A renacer en el silencio de la flor. Los chistes absurdos. Adolescente tierno contando las últimas monedas. En el silencio de la flor. Los chistes absurdos. Adolescente terrestres. Adolescente tierno contando las últimas monedas. La tonalidad de esta canción está en mi menor. Me voy a hacer con un poquito mi menor. son pocos acordes sencillos, es sencille esta canción es muy hermoso esto entonces vamos por los acordes luego pasamos a explicar un poco el rasgado bien hermosos los acordes disculpen la bocina, disculpen la bocina es una canción obviamente para mujeres pero es un temazo mi menor esta empieza la canción en mi menor mi menor, mi menor creo que es el acorde mas fácil que haya podido aprender ustedes mi menor mi menor es el acorde empieza con luego del colegio siempre me cuando dice me ahí hace el cambio acorde si mayor a mi me gusta el si séptima el acorde es si mayor mejor hace el si séptima suena mas bonito con si séptima si séptima acorde si séptima mayor entonces ahí ya luego del colegio siempre me esperaba el si mi mayor por ese camino sigues en si mayor largo de un amanecer cuando dice de un amanecer regresas al acorde mi menor amanecer y ahí dices corte corte en si mayor amanecer es un corte, es un golpe ¿no? sería así luego del colegio siempre me esperaba él por ese camino largo mi amanecer corte en si y retornas a mi menor con sus manos blandas hacia barco barcos de papel hoy recuerdo a su risa de niño aquí mi menor y que este cambio es hermoso es realmente hermoso de niño como ayer mira que hermoso esto es lo mas hermoso que he escuchado en mi vida de mi menor a mi mayor de mi menor de niño como ayer a niño como ayer a niño como ayer cambia a la menor adolescente vuelvo hoy a descubrir mi menor ahora mi canción a renacer si mayor silencio de la flor mi menor y cambia de mi menor nuevamente de la flor mi mayor que bonito silencio de la flor mira que hermoso cambia de mi menor a mi mayor siempre es lo mejor del mundo de la flor mi menor mi mayor los chistes ah absurdo que bonito la menor ahora los chistes la menor la menor a dole mi menor el tierno contando la suerte ahora si mayor monedas que en el bolsillo se quede cuando dice bolsillo cuando dice bolsillo ya se va de frente a mi mayor ya no pasa por mi menor de frente se va a mi mayor vamos a repetir esta parte contando las últimas monedas que en el bolsillo se quedaron que bonito mi mayor de frente que hermoso de si mayor en el bolsillo mi mayor quedaron y le dejabas ahí dice la menor la menor la menor el sabor de un cigarrillo aquí regresa mi menor en la tarde que moría si mayor y mi menor y para volver nuevamente y para volver nuevamente a la estrofa hace un corte igualito igualito si mayor y nuevamente y igual son los mismos acordes qué hermosa esta canción un poco este vamos ahora con una llevada me parece también hay varias llevadas que se puede asociar a este ritmo una llevada de la siguiente manera yo la hago así primer golpe hacia abajo primer golpe hacia abajo eso lo tienes claro primer golpe hacia abajo siguiente arriba abajo así es en ese tiempo olvídate de las corcheas, las semicorcheas y todas las notas musicales y los tiempos que conoces vamos a desarrollar tu oído abajo, arriba abajo pero en ese tiempo abajo abajo así así va a ser primero luego que retornamos nuevamente abajo hago dos tiempos hacia arriba dos tiempos hacia arriba en este orden pam, pam pam, pam y nuevamente y nuevamente un golpe hacia arriba serían tres golpes en total hacia arriba te dije dos sino que después del golpe dos hay un pequeño tiempo hasta el tercero pero hacia arriba son tres golpes pam, pam, pam así es pam, pam, pam y después de esos tres golpes el último golpe hacia abajo pero en cámara lenta lo voy a hacer todo ¿te diste cuenta? abajo arriba, abajo arriba, 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 abajo ¿ya? es un ritmo pero también se puede hacer así arriba, abajo arriba, abajo, arriba arriba, abajo también esa es otra forma arriba, abajo arriba, abajo así sin parar poniendo la fuerza en el golpe arriba de la siguiente manera tu, 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 ti estoy así nada más arriba, abajo pa, 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 pa ¿te das cuenta dónde es la fuerza? pa, 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 pa mira, arriba, abajo lo más fácil que he podido escuchar mira fuerza 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 pero un poco más rápido es otra forma con un dedo lo estoy haciendo ¿verdad? luego del colegio siempre me esperaba él por ese camino hay una fuerza arriba, abajo, arriba, abajo es la segunda forma que te puede explicar es un temón bueno espero que les haya gustado chau, 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 chau